¡Suscríbete al canal! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Enemigo en Kaiser! ¡Tomamos A! ¡Tomaron Kaiser contraataque! ¡Tanto desnuestro! ¡Paquete de ayuda descendiendo! ¡Protejan la zona de lanzamiento! ¡Aquí está! ¡La torre de cañones! ¡Las escaleras! ¡Enemigo en Bertha! ¡El enemigo todavía! ¡Aeronáve de casa! ¡Aquí está! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Uah! ¡Uh, Cat! ¡Aah! ¡Eh! ¡Gracias! Gracias.